Sin lugar a dudas es el mejor año político del expresidente Ojos de Cielo desde 2017 cuando Juntos por el Cambio arrasó en las elecciones legislativas. Está hiperactivo, está eliminando a sus adversarios en algo así como su propio Juego del Calamar. Ya eliminó a Horacio Rodríguez Larreta, también a Sergio Tomás Maza y ahora va por Juan Román Riquelme. Recordemos que él es el candidato a vicepresidente en la lista que lo lleva a Andrés Ibarra, su ex ministro de modernización, para disputarle en la presidencia justamente a Riquelme. Diría uno que más que que gane Ibarra, que seguro quiere eso, Mauricio Macri, lo que más quiere es que pierda a Riquelme, algo parecido a lo que pasaba en la elección nacional. Que quería que ganara Milay, pero más quería aún que perdiera Sergio Tomás Maza. Hoy la justicia civil nacional decretó la suspensión de las elecciones en Boca de las elecciones a presidente que iban a realizarse este domingo 2 de diciembre. Esto es a partir de una denuncia que hizo la oposición encabezada por Andrés Ibarra. El argumento de la suspensión temporaria de las elecciones es que los padrones están inflados y la denuncia dice, y por eso la justicia le da lugar, porque hicieron un peritaje que hasta el momento determinó que hay 13.000 socios de Boca que pasaron de la categoría de adherente a ser activos, es decir, que pueden votar entre agosto y noviembre del 2021, último mes en el que podían ingresar socios para poder votar. Después siguen ingresando socios, pero tenés que tener dos años como mínimo de socio activo, por lo tanto, por eso se fija la denuncia en ese periodo de tiempo. Y ahí está el tema central que deberá terminar dirimiendo la justicia. Todavía no sabemos cuándo van a ser las elecciones en Boca. Hay un argumento para que sean suspendidas, pero también llama la atención, una vez más, cómo en los tiempos precisos, a nada de que se realicen las elecciones, la justicia le termina dando, en este caso la razón, al expresidente Mauricio Macri. La sospecha del oficialismo de Boca, del actual oficialismo, es que el post-10 de diciembre la Inspección General de Justicia va a ser manejada por, creen ellos, Mauricio Macri, teniendo en cuenta que hay un acuerdo importante con Javier Milei, me refiero a términos nacionales, no porque específicamente sepa el oficialismo de Boca quién va a conducir la IGJ, pero ven esa lectura teniendo en cuenta lo que puede pasar en la nación. Creen que la IGJ va a intervenir el club, va a depurar el padrón a su antojo y recién ahí va a convocar a elecciones con un padrón que favorezca a la oposición. También es cierto que la oposición de Boca, es decir, Ibarra y Macri, pidieron que la elección igual se haga el domingo, pero sin estos 13.000 socios, lo cual es medio extraño porque habría que identificar exactamente cuáles son las irregularidades y si efectivamente las hay, cosa que todavía está en investigación porque la justicia no falló al respecto si lo que dijo es, bueno, en estas condiciones no se podrían hacer este domingo las elecciones. Pero, Riquelme sabía de esta jugada, de hecho ayer la repitió ante Jorge Real, dijo que era probable que esto sucediera, y es imposible escindir todo esto que está pasando del escenario político nacional. De hecho, hoy Andrés Ibarra, que dio una entrevista junto a Mauricio Macri, dijo que esto que hace Riquelme se parece a la campaña del miedo de Sergio Massa, en relación a que Riquelme ayer señaló que pueden llegar a querer privatizar el club, a lo que también se venía diciendo porque Macri está a favor de terminar con las asociaciones civiles como dueña de los clubes y pasar a las sociedades anónimas deportivas. Pero, lo cierto es que Ibarra dijo que eso no va a pasar y por eso dijo que era campaña del miedo de Riquelme. Simplemente cito el caso, más allá de la interna, dentro de boca, para ver cómo esto también es leído en clave nacional en todo aspecto. Y hay una anécdota que contó Mauricio Macri en la entrevista que le dio a Juan Pablo Varsky en TNT Sport, en la que demuestra bastante claramente cómo de Macri o sos empleado o sos enemigo. Cuenta que lo llamó a Riquelme luego de que ya hubiese ingresado Qatar Airways como auspiciante de Boca, como sponsor de Boca, cuando Macri era presidente, negoció eso con su amigo Qatari. Qatar entra como auspiciante de Boca y luego de eso, dos años después de eso, Macri ya no es presidente pero lo llama a Riquelme y le pide lo siguiente. Dos años después, un año y medio después, me llama y me dice, tengo este jugador, este delantero. Yo le dije, Román, obviamente no tengo idea si el jugador juega bien o no, pero por una cuestión de educación, él se hace cargo del salario, del pasaje, todo lo que le cuesta, cero a Boca, traelo a Boca al plantel, fíjate si le da como para jugar un partido de Copa Argentina, con eso alcanzaría para quedar bien. Nunca lo llamaste. Terminó el contrato, no se renovó. Le estaba echando en cara que no lo contrató al 9 de Qatarí que no sabía si jugaba bien o mal, pero bueno, quería quedar bien con el Emir de Qatar que había traído Qatar Airways y por eso también se enojó mucho Mauricio Macri. Macri es amigo del Emir Tamim Bin Hamad Al-Tani, básicamente el dueño de Qatar, podría decir uno. Y de hecho, ayer, fíjense como todo tiene que ver con todo, le agradeció públicamente en un tuit Mauricio Macri por la liberación de cinco rehenes argentinos y por las gestiones que hizo Qatar. En paralelo a esto, me refiero a quienes estaban en poder de jamás, en paralelo a esto, Macri hizo trascender en algunos medios que esto había sido gracias a su gestión con el Emir Qatari. Hay que decir que ningún medio internacional consigna esto. Todos los medios internacionales que siguen al detalle de este conflicto señalan que fue una negociación entre Israel, Hamas, con la intermediación de Qatar y también la participación de Estados Unidos, pero nadie menciona al expresidente Mauricio Macri que parece se quiere colgar una cucarda que no le corresponde. De hecho, hay varios que le han reprochado que defienda tanto su amistad públicamente con el Emir de Qatar, siendo que Qatar es un país donde viven refugiados varios de los líderes de Hamas y que además Qatar financió a Hamas durante años con más de 2.000 millones de dólares. Pero, dicho esto, Macri, envalentonado, no solo juega el partido de Boca, no solo juega el de Medio Oriente, también juega el de la política nacional porque ahora que volvió de Arabia Saudita, sigue hiperactivo y esa hiperactividad genera algunos ruidos. En Juntos por el Cambio, por la insistencia de Macri en que la presidencia de la Cámara de Diputados sea de Cristian Ritondo, lo cual rompería formalmente, Juntos por el Cambio, a lo que ya está destrozado, pero que lo rompería formalmente porque sería el co-gobierno del PRO con Javier Milley, a lo que también se podrá corroborar si Bullrich finalmente es nombrada Ministra de Seguridad. Además, también, la reunión en el Hotel Libertador lunes post-elecciones, ¿se acuerdan? Que Macri fue a juntarse con Milley, molestó mucho a Patricia Bullrich, por lo tanto, también hay ruido entre Bullrich y Mauricio Macri, que ve la posible Ministra de Seguridad de Javier Milley, que Mauricio Macri se puso como en jefe y único interlocutor válido, y que las cosas para Bullrich no son así. Lo cual, bueno, muestra también cómo está la situación entre Macri y Bullrich en estos momentos. Y por último, además de estos movimientos en la política nacional, que generan ruido de Mauricio Macri, a también de las novedades a la medida de Macri en Boca, hay dos fallos de hace un ratito que le dieron todavía mayores alegrías al expresidente. Por un lado, revocaron el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner en lo que se conoce mediáticamente como la Ruta del Dinero K. Y por otro lado, sobreselló la Cámara de Casación Penal al expresidente Mauricio Macri en la causa de espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. Es decir, han sido horas felices para Mauricio Macri, que está angelado, que lo sabe, que va por todo, y que la pregunta es si lo conseguirá.